Seamos sinceros con Dios, decimos siempre el Padre nuestro, pero en realidad somos sinceros con Él. No digas Padre si cada día no te portas como su Hijo, no digas nuestro si vives aislado en tu egoísmo, no digas que estás en los cielos si sólo piensas en las cosas de la tierra, no digas santificado sea tu nombre si no lo bendices ni lo honras, no digas venga a nosotros tu reino si lo confundes con el éxito material, no digas hágase tu voluntad si no la aceptas cuando es dolorosa, no digas danos hoy nuestro si no te preocupas con la gente, con hambre, sin educación, ni cultura, sin vivienda, sin ropa, sin amor, no digas perdona nuestras ofensas si aún guardas rencor y no has decidido perdonar a quienes te han ofendido. No digas no nos dejes caer en tentación si deseas continuar con tus vicios, no digas líbranos del mal si no combates la injusticia y la violencia que causa, no digas amén si repites como loro la oración de nuestro señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venda a nosotros tu reino, santificado sea tu nombre, venda a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como perdonamos al que nos ofende, no nos dejes caer en tentación, no, y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venda a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende, no nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación, no, y líbranos del mal. Padre nuestro que nos ofende, no nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación, no, y líbranos del mal. ¡Gracias!